¡Bravo! ¡Enfrentando a otra rama de los rudos de la empresa Unifed con ustedes, Barrio Negro Junior! ¡Complementando esta tercera luz! ¡Defiéndete, rey! ¡Defiéndete! 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 ¡Defiéndete, rey! ¡Defiéndete! ¡Defiéndete, rey! ¡Voy, la lucha está arriba de abril! ¡Aquí vas! ¡Voy, la queue! ¡Aquí vas! ¡Tú vas! ¡Ruco! ¡Tú vas! ¡Tú vas! ¡Tú vas! ¡Tú vas! ¡Tú vas! ¡Tú vas! ¡No me las hacen porque me tiré el gozo! ¡No, no, no! 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 ¡San Francisco! 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 ¡Solipé, Barrio Navarro Junior! ¡Mamá Camara Primera, Isamble!